Y bueno, algunas sorpresas al final para que estemos conectados, para que por favor las preguntas las dejen en el chat. Voy a dividir la charla como en cinco partes para que vayamos entendiendo cómo es que mi trabajo se ha concentrado en básicamente empezar a promover, no tanto conservar, porque pues la conservación es un tema muy amplio, pero sí promover cómo con la imagen podemos lograr que nuestros recursos, nuestra fauna silvestre, nuestras fuentes hídricas, todo se pueda mejorar, conservar y recuperar de alguna manera a través de la imagen. Entonces, les agradezco la invitación. Voy a compartir pantalla para que podamos ver. Les traigo un viaje, por así decirlo, un viaje visual, fotográfico por varios rincones de Colombia. Entonces, para que por favor me confirmen si ya están viendo la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Entonces, aquí listo. Bueno, pues mi nombre es Milton González, soy diseñador gráfico ya hace más o menos 15 años de experiencia. Me he venido formando como fotógrafo de naturaleza y paisajes hace alrededor de siete años. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es la fotografía y su rol en la conservación. Dividí la charla en estas cinco partes que considero han sido como cada una de las partes que a mí me han formado en este campo, sí, y que me han llevado a través de todo el conocimiento y del aprendizaje a través de estas cinco partes. Entonces, arranquemos con la primera parte, que es la sensibilización, que creo que para mí es la parte más importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos sensibilización, no podemos conectar con lo que estamos haciendo. Independientemente sea de la conservación, sea del tema que sea, la sensibilización creo que es lo que nos hace conectar con eso que queremos en la vida, que queremos lograr, ¿sí? Por eso la coloqué primeras. Entonces, para hablar de sensibilización, lo primero que les voy a pedir es algo de discreción con las imágenes, pueda que no sean fuertes, pero sí contienen mensajes bastante claros y críticos. Voy a arrancar con tres historias que, pues, personalmente a mí me han conmovido, ¿sí? Son tres historias que han también sacudido al mundo. La primera de ellas, pues, tiene que ver con este león que se llamaba Cecil. Cecil era el león más querido de Zimbabue. ¿Por qué el más querido? Primero le decían el león de melena negra, ¿sí? Se veía lejos, la imponencia que tenía este animal. Era joven, tenía 13 años, cuando fue realmente torturado y asesinado. ¿Por qué arrancó con estas historias? Porque esto es lo que nos sensibiliza a nosotros frente a la problemática de la conservación, ¿sí? Y entender cómo una imagen puede transmitir algo más allá de una simple foto de un león muerto, ¿sí? Entonces, con este león, ¿qué fue lo que sucedió? En el año 2015, el señor de la izquierda, que, pues, la verdad, sé quién es, no me acuerdo el nombre, no me interesa conocer a este sujeto, pagó la módica suma de 50 mil dólares por cazar a este león. Casualmente, este león estaba semiamaestrado y vagaba por un parque natural en Zimbabue, pero casualmente ese día salió del parque y, pues, empezaron a hacerle seguimiento. Cuando lo lograron ver, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, el señor de la izquierda, que fue el cazador, es un ontólogo de Estados Unidos, y él quería colocar, es aficionado a la caza y quería colocar como una cabeza de un león como trofeo en su consultorio. Entonces, cuando miro este ejemplar, lo que hizo fue darle de caza con una flecha y un arco, pero casualmente el león quedó herido. ¿Qué hicieron? No contentos con herir al león, lo persiguieron durante más de dos días, el león agonizando, hasta cuando lo encontraron y después le dieron muerte a punta de, con un revólver y un rifle. No contentos con eso, lo desollaron y, pues, quisieron conservar la cabeza del león. ¿Qué pasó con este león? No es solamente la muerte de un ejemplar, sino es la muerte brutal de lo que a veces los humanos cometen con los animales. O sea, querer asesinarlo y perseguirlo por dos días con una flecha, sangrando, el animal sufriendo, o sea, es algo que no podemos tolerar y a través de la fotografía es lo que podemos dar a conocer todas estas historias. ¿Qué pasó después? Con la muerte de este león, pues, hicieron protestas en Estados Unidos, fue acosado tanto que él pidió perdón público, quisieron condenarlo. Sin embargo, a raíz de esta muerte y de las voces que se empezaron a hacer con esta fotografía, se promulgaron leyes que empezaron a proteger mucho más a los leones, a conseguir que la caza no fuera tan desmedida, a controlar más lo que son los cazadores furtivos. Entonces, ¿cómo una fotografía puede lograr que realmente se haga una voz a través de una imagen? Y esto es, no es la imagen espectacular, no es la mejor resolución, pero es una imagen que realmente nos sensibiliza. Con la siguiente historia, también es algo bastante fuerte. Esta se desarrolló en el Congo, en la República Democrática del Congo, en el año 2007. Hay un fotógrafo que se llama Brent Styrton, es un fotógrafo de naturaleza que a través de sus fotografías ha podido documentar bastantes barbarias de lo que ha cometido el humano con los animales. La caza ilegal de rinocerontes, dejarlos mutilados en las narices por el cuerno. O sea, ha documentado de una manera tan directa, tan cercana, ese maltrato y esa muerte que cometemos con los animales. Esto sucedió en el Parque Natural Virunga, en el Congo, donde hubo una matanza de gorilas. Casi que exterminaron a toda una comunidad de gorilas. Las personas que llevan el gorila, no me acuerdo el nombre del gorila, inclusive el gorila estaba tan acostumbrado a los seres humanos que cuando todos estos cazadores se metieron en la montaña a darles caza, él solamente los correteaba porque ya estaba acostumbrado a los seres humanos, pero no advertía el peligro. Se hicieron alrededor de 50 cazadores, todos casi que campesinos y pertenecientes a guerrillas del Congo. Y le dieron muerte primero al macho, porque es la cabeza principal de la comunidad, y empezaron a asesinar a las hembras. Dejaron gorilas huérfanos. Y pues esta imagen nos representa la brutalidad con que no solamente cazan el humano, sino cómo destruye, cómo acaba lo que realmente es importante para el medio ambiente. Puede que sea un animal, pero es un animal que ayuda a la conservación, ayuda a los bosques, ayuda a que se mantenga un equilibrio dentro de la vegetación donde el cual vive. Este animal de 250 kilos, verlo, transportarlo, así crucificado, indefenso, amarrado, nos recuerda siempre como a esta escena de la película King Kong, que pues es un clásico que muchos de nosotros conocemos, y nos remite a esa brutalidad de que vemos muchas veces los animales como bestias, como enemigos, pero realmente nosotros somos los enemigos de la naturaleza. La de esta historia, pues, creo que a muchos nos conmovió. Es nuestro león Júpiter, sucedió acá en Colombia. De cómo un león que fue rescatado, la señora lo cuidó, lo donó a un parque para que tuviera una vida más tranquila, pero por cuestiones de la vida empezó el león a decader. ¿Por qué esperamos casi a lo último para que un león, para ver esto y sensibilizarnos? ¿Por qué no actuamos a veces a tiempo de poder recuperar algo que estamos perdiendo? ¿Sí? Son animales salvajes que, pues, ya de por sí el león perdió su libertad hace mucho tiempo, pero terminar en estas condiciones deplorables es lo que realmente nosotros decimos como necesitamos hacer algo. Y ese hacer algo es a través de una imagen que podamos mostrar y sensibilizar. Esta imagen la tomó la Fiscalía General de la Nación cuando fue a hacer la visita al parque donde estaba Júpiter y, pues, verlo en estas condiciones realmente es muy triste. Estas tres historias es lo que nos habla de cómo la fotografía puede ser un arma poderosa para poder comunicar, para conservar, para preservar, para enseñar, para sensibilizar. No solamente vemos imágenes espectaculares de animales en su hábitat, sino también ver esto es lo que realmente a mí me ha sensibilizado y esto es lo que me ha llevado a través de forjarme como un fotógrafo en pro de la conservación y empezar a enseñar a través de mis imágenes. Entonces, quiero dejarles estas imágenes para culminar esta parte de sensibilización y que realmente, pues, reflexionen cómo nosotros estamos invadiendo el mundo natural el cual no nos pertenece, si nosotros nos pertenecemos es a ese mundo natural. Ya sabemos que la problemática del plástico es bastante fuerte, es bastante difícil de tratar a pesar de que es un elemento que enseña, nos ayuda muchísimo en nuestra vida diaria, pero, pues, a la vida salvaje no. Estamos perdiendo seres espectaculares, estamos perdiendo hábitats completos a través de este material. Entonces, quiero que con estas imágenes reflexionen realmente cómo podemos nosotros mejorar, ¿sí? Y digamos que esta es una de las frases que realmente a mí me lleva y me transporta a que todo esto que acabamos de ver es realmente la fotografía y cuál es su rol en la conservación. La fotografía bonita no basta. No solamente necesitamos una foto hermosa, sino con una foto podemos mostrar mucho más allá de lo que estamos viendo. Podemos hablar, podemos hacer voz, podemos educar, sensibilizar, responsabilizar, ¿sí? Esta frase es de un fotógrafo español que se llama Iñaki Relanzón. Síganlo en Instagram. Es un gran fotógrafo de conservación, el cual se ha desempeñado mucho en fotografiar especies para poder que esas especies vuelvan a su hábitat natural, ¿sí? Y recuperación, entonces, ha tenido un trabajo espectacular este fotógrafo. Esto para culminar la primera parte de sensibilización. ¿Por qué? Porque necesitamos primero ver todo esto y ver qué es una problemática real. Si esto sucedió en el 2015, 2007, aún sigue pasando. Hoy en día, en esta cuarentena que muchos sabemos que, creemos que el planeta se estaba recuperando, pues realmente no se está recuperando. Ha tomado un respiro y un descanso, pero sin embargo la reforestación, la matanza de animales sigue disparada. Se ha reforestado más la Amazonía en tres meses que lo que llevamos dos años anteriores. Entonces, todo esto es lo que necesitamos a través de una imagen poder comunicar. La segunda parte que voy a hablar es la educación. ¿Por qué la educación? Ya estoy sensibilizado, ya sé cuál es la problemática, qué es lo que a mí me ha conmocionado y cómo necesito empezar a promover eso. Si no tengo los conocimientos suficientes, no puedo mostrar lo que una imagen puede producir. Entonces, con la educación hago eso. Con la educación, estos son como mis primeros pasos, cuando empecé a enrollarme en esto de la fotografía, de naturaleza, de paisajes. Hoy en día estoy, digamos que, yéndome por la línea de la fotografía para la conservación. Entonces, fueron mis primeras imágenes cuando empecé a comprender cómo poder fotografiar lo que me rodea, el mundo natural. En la imagen de la izquierda vemos lo que son las estalamitas, que son formaciones naturales. En algunos casos no voy a hablar de especies, porque pues obvio no soy biólogo. Puedo conocer algunas, pero otras ni idea. Sin embargo, es algo que sí necesitamos. No necesitamos ser biólogos para mostrar esta problemática. Entonces, la imagen de la izquierda, pues es la producción que hace la sal cuando empieza a descomponer el hierro, a descontaminarlo, perdón, a oxidarlo, sí, a degradarlo. Entonces, esta fue una fotografía de un acercamiento de un tornillo cuando se construyó la mina de sal en Zipaquirat, y cómo la sal ha venido como sellándolo, degradándolo poco a poco. Entonces, todo esto empecé a acercarme como con la naturaleza, y en la imagen de la izquierda, pues ya empezar a, digamos, a componer con la fotografía, sí. Dos, podemos ver dos chulos, mal llamados chulos, que son los buitres negros, pues haciendo, digamos, que un vuelo paralelo, en la misma posición, en la misma dirección. Y todo esto empieza, digamos, a ser eco y empezar a mostrar cómo yo puedo hablar a través de la fotografía, sí. Estas, digamos que cuando empezamos con la fotografía, empezamos a entender técnicas, empezamos a aprender cómo poder desarrollar una buena fotografía. Entonces, cuando fui a la mina de sal, pues en ese entonces conocí un amigo mío, es un fotógrafo español, y él me enseñó algunas técnicas ese día. Salimos a fotografiar, él está radicado acá en Colombia, entonces me pidió el favor de que lo llevara a conocer, sitio cerca de Bogotá, y pues a cambio de eso me enseñó. Estas dos fotografías es dentro de la mina, la de la izquierda, pues es la entrada de la mina de sal, y es una fotografía compuesta por siete fotos en diferentes posiciones de luz. Entonces, lo que yo hago es empezar a tomar diferentes exposiciones de luz, desde la más oscura hasta la más clara, para componer, montarlas en un programa de edición, fusionarlos, esa técnica se llama el bracketing, y lo mismo la de la derecha. ¿Por qué? Porque en una misma foto no puedo sacar todos los detalles de luces y sombras en una sola foto por las condiciones de la luz. o si yo le aumento la exposición para que las sombras no me salgan negras, pues las luces me van a quedar completamente blancas. O si lo hago al revés, oscurezco la exposición para que las luces no me salgan completamente blancas, pero pues las sombras me van a salir negras. Todo esto, empezar a aplicar todos estos conocimientos en fotografía, es lo que me ha permitido, digamos, lograr imágenes a través de los años, digamos, más profesionales, con más detalle, y entender, porque muchas veces queremos mostrar algo, pero la técnica nos deja cortos. Entonces no sabemos de pronto cómo poder enfocar tal vez un insecto, o una flor, o por qué, no sé, si tengo esta flor y me está dando la luz de cierto lado, me queda oscura. Entonces todo eso es la parte de la educación que me lleva a mí como fotógrafo. Aquí estuve también en otra salida con mi amigo el fotógrafo español, y estuvimos en un municipio cercano que se llama La Vega. En la fotografía de la derecha, fue como de mis primeros pasos para fotografiar la fauna silvestre, es un pájaro que se llama Abigua, y es un cormorán. Es un ave particular, ahorita entonces en otra fotografía lo vamos a apreciar, no tan en detalle, pero sí para complementar esta foto. Y en las fotos de la izquierda, pues ya mis primeros pasos como en composición de paisajes, fotografiando el río de la Vega, una laguna, cómo poder trabajar un reflejo, y abajo pues una panorámica del municipio de Tavio, al norte de Bogotá, pues ya un paisaje más complejo, ya empezar a entender lo que es la fotografía panorámica, todo esto me ha ido llevando a componer, a entender la fotografía, y a pesar de que en algún principio quería fotografiar de todo, todo eso sirve. Nosotros los fotógrafos muchas veces queremos lanzarnos a las fotos por fotografiar, y eso es válido, ¿por qué? Porque muchos de nosotros arrancamos fotografiando de pronto un cumpleaños, que el retrato del habitante de calle, que el producto, que no sé qué, algunos de nosotros estuvimos haciendo bodas, de pronto estuvimos haciendo fotografías de 15 años, yo he pasado por todo eso, pero cuando ahorita les muestro una imagen que fue la que, eso me hizo aún más sensibilizar y conectar qué es lo que yo quiero, y cómo esto me ha llevado a hoy en día, tener todo este proceso fotográfico en pro de la conservación. Fotografiaba todo lo que veía a mi alrededor, a pesar de que es una foto agradable, chistosa, de cierto modo, pues unos zapatos colgados, y ya de tanto tiempo, pues empieza a tener cierto aspecto parecido al árbol donde están colgados, pero si vemos, es increíble cómo una imagen va, no solamente es lo que vemos, sino lo que va detrás. Esto sucedió en un parque central del municipio de La Vega, en el parque del pueblo, y unos zapatos que llevan tanto tiempo ahí, que nadie fue capaz de quitarlos de un árbol, y duraron tanto tiempo que se empezaron a descomponer, a salir líquenes, hongos, maticas, sí, a nacer naturaleza en los zapatos, pero entonces vean como una foto, que pues sí, me causó mucha curiosidad ver esos zapatos en el árbol colgados, pero ¿por qué alguien no puede levantar eso? O sea, ¿por qué no podemos tomar acción con algo tan simple, ver unos zapatos que no es el ambiente para ellos? ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de educarnos, de empezar a mostrar más allá de la fotografía. Aquí mis ejercicios, pues ya cuando empezamos a educarnos, a, digamos, a aprender mucho más las técnicas de fotografía, entonces, pues esto nos anima mucho a viajar, y es una de las cosas bonitas, porque la fotografía empieza a abrirte unos caminos increíbles, es empiezas a tener sensibilidad con el medio que te rodea, a ver las cosas diferentes, a ver cosas que tal vez muchos no ven, ¿sí? Y nosotros empezamos a desarrollar un ojo exquisito para ese tipo de cosas, pero es por lo que yo les dije al principio, la sensibilidad, la sensibilidad es clave, o sea, es algo que realmente debemos tener para poder conectar con esto de la imagen. Aquí, pues ejercicios de contraluz en la bahía de Cartagena, ¿sí? Jugar con la composición, ya entendiendo más de planos y, digamos, de composición fotográfica, que eso me fue desarrollando, digamos, como el ojo. Y esta es la imagen que quería decirles, mostrarles, perdón, y quería decirles por qué esto me llevó a lo que yo hoy en día estoy haciendo. A pesar de que son animales en cautiverio, están, digamos que, de alguna manera, entre comillas, bien cuidados, pero es una problemática increíble, increíble como el humano quiere poder mostrar la naturaleza, pero encerrada, para que la podamos apreciar. Entonces, estamos como en un dilema que no sabemos si la naturaleza debe estar o es libre o es encerrada o nos hace daño o quién es el que hace daño, quién es el depredador máximo acá. En la foto de la izquierda vemos un mono que estaba separado de su grupo por el simplemente hecho de que era un mono particular en un zoológico, pues obviamente no voy a dar nombres, pero casualmente estiraba siempre la mano, ponía una cara tierna, ellos son demasiado inteligentes, entonces hacía una cara tierna, estiraba la mano para que lo saludaran, pero solamente las muchachas. Y casualmente cuando la muchacha trataba como de cogerle la mano, ellos tienen una fuerza increíble, no la soltaba y la agarraba tan fuerte, que con la otra mano lo que procuraba era coger su pene y orinaba a las muchachas. Entonces fue separado, a pesar de que algunos turistas podían decir, ¡ah, qué chistoso el monito como hace eso! ¡Qué curioso! La gente se ríe, ¿sí? Pero eso es una clara señal de qué, de que el mono de dónde va a aprender o por qué va a tomar esas actitudes tan, digamos, salvajes y tan fuertes con respecto al ser humano. Pues obviamente primero hay que entender que no está en su ambiente. Segundo, que tal vez es una manifestación del estrés que está manejando, de la manera en cómo ellos pueden reaccionar, ¿sí? De la rabia que pueden tener, por así decirlo, nosotros a veces cuando hablamos de sentimientos se los transferimos a los animales, pero no sé si ellos puedan sentir rabia, pero sí es una manera de demostrar ese estrés y todo eso que contiene el estar encerrado y más separado de su grupo. O sea, no estaba con su grupo y pues cuando yo lo fotografié, él lo que hizo fue acercarse, no sé por qué, se quedó mirándome, me le acerqué tanto con el lente que quería un retrato en primer plano y lo logré. No sé, no fue esquivo, no sé, fue una conexión y pues la mirada me dijo todo, ¿sí? El verlo tras las rejas, el ver, el verlo ahí, no sé, es una imagen que a mí me impactó. Y el de la derecha era otro monito, creo que es un mono hollador o un mono araña, creo que es más el mono araña. Cada vez que un turista se acercaba a la jaula donde él estaba, se tapaba la boca. Para mí, en un principio pensé que era un gesto bonito, curioso, pero pues después entender que no sé si tal vez a él le daba pena o se sentía avergonzado de estar encerrado y taparse la boca, o sea, para mí fue la lectura y estas dos imágenes siempre me las llevo porque fueron dos retratos que me impactaron mucho y cuando yo, después de ver estas fotografías, decía como, o sea, oye, ya llegó la noche, no sé si aún estén vivos, pero encerrados todos los días, el mismo ambiente, subiendo a las mismas rejas, son cosas que tenemos que empezar a analizar y estas dos imágenes fue las que me empezaron a mí a sensibilizar y a llevarme por el camino en el que estoy hoy en día. Entonces, ya vamos por dos partes, primero pues la sensibilización, como les decía, y la educación. No sé si en este momento tengan preguntas, tengan dudas, pues me gustaría abrir como un espacio de pronto, si tienen algo que aportar para continuar con esta parte. Voy a mirar el chat, ok, parece un churuco, dicen acá, pero sin embargo, antes de continuar con esta parte, sí quiero, digamos que aclarar que todo esto nos lleva a nosotros, digamos, a tener también un sentido de pertenencia con lo que estamos haciendo. No es solamente fotografiar, no es solamente la foto, no es solamente informar, sino también hay que documentarnos y documentarnos es empezar a que lo que yo fotografío qué es. No es solamente fotografiar un paisaje, sino por qué voy a fotografiar ese paisaje, por qué voy a fotografiar cierta flor, por qué esta flor está acá, por qué este paisaje es así, por qué la montaña está en este lado, por qué por qué el color del cielo. O sea, toda esa documentación es lo que lleva realmente al rol de la fotografía en la conservación. Entonces, más allá de la fotografía, como les he venido diciendo, es la historia, es lo que me dice la fotografía. El famoso dicho que vale más una historia que mil palabras es algo tan acertado, tan certero que realmente no a veces alcanzan las palabras para poder hablarlo a través de lo que hace una imagen. Con la documentación, entonces, quiero arrancar con estas dos fotografías y ya les digo el por qué. La fotografía a la derecha fue en un viaje por el, eso es, el oriente antioqueño o occidente, creo, bueno, Guatapé, más conocido como el pueblito de los Zócalos, cerca al Peñol. Entonces, pasando por entre sus calles, una de las cosas que vemos nosotros como, como procurar o realizar nosotros como fotógrafos es que seamos curiosos, seamos lanzados y nos arriesguemos a explorar más allá de lo que está frente a nuestras narices. Si vemos que tal vez una calle puede, nadie transita, pues, ¿por qué no nosotros nos transitamos ahí? Obviamente hay que ser prudentes, ¿sí? Y de eso también se trata documentación, de poder preguntar y decir, venga, ¿será que puedo pasar por ahí? ¿Es peligroso? ¿Es complicado? ¿Qué puede pasar si lo hago? Si vemos que se puede y la gente no lo hace porque simplemente, no sé, no es turística, no es atractiva, pues, para nosotros sí debe serlo. Y esas son las cosas que nos ayudan a descubrir más allá de lo que estamos frente a nuestras narices, más allá de lo que vemos, ¿sí? Nosotros tenemos que ir más allá. Entonces, en una de sus calles, pasando, pues, tenía, una casa tenía las puertas abiertas y, pues, la ropa de un sacerdote, quise llamarle a esta fotografía con los trapos al sol o los trapitos al sol, pues, haciendo referencia a ese dicho de sacarnos las verdades, de sacarnos esas cosas como al sol, de lo que tenemos oculto y, pues, más con este tema que es tan complejo de religioso sin tocar la religión. Entonces, me pareció curioso, quise fotografiarla, nunca había visto una sotana colgada después de lavarse, donde tal vez viva el sacerdote, de pronto tenía una moto, una casa normal. Todo esto es lo que me hace a mí empezar a documentar, empezar a mostrar, a llenarme de datos, ¿sí? Y empezar a entender la fotografía como una retórica y a través de la retórica poder hablar, ¿sí? Recordemos que la imagen no es solamente es una imagen, sino una imagen, es un ícono, es información y tiene una serie de códigos conjuntos que hace que hablemos de mil cosas, como el color, la composición, la luz, la forma, todo eso, los planos, la distancia, todo eso hace que una fotografía hable y todo eso son códigos. Y en la foto de la derecha es una foto que a mí particularmente me encanta, es una de las fotos que tal vez más quiero y es porque este barco pesquero encallado está en San Andrés, ¿sí? Y si vemos en la parte de abajo donde está encallado pasa una línea oscura que es como si lo dividiera, como si estuviera ahí posado sobre esa línea. Esa línea es la barrera de coral donde pasando esa línea ya es mar abierto. Entonces ver este barco con esos colores donde el tiempo ya empieza a pasar, empieza a degradarlo, a oxidarlo, es como la naturaleza no se detiene. La naturaleza se abre paso sea donde sea, pero el barco cuando baja la marea o bajo la marea y queda encallado podemos entender el daño que pudo haber hecho en esa zona de los corales. O sea, ¿cuántas especies no pudieron perderse ahí solamente porque un barco se atrevió según los lugareños a hacer una maniobra que estaba prohibida y querer acercarse por pescar más? Entonces es lo que habla y es porque fotografiar ese barco y no solamente lo que vemos ahí, sino ¿dónde está? ¿por qué está ahí? ¿cómo sucedió? Todos esos datos hay que documentarlos. Todo eso hay que tenerlos claros al momento de nosotros fotografiar y a llenarse de la historia antes de tomar la fotografía. Esta fotografía es particular porque pues digamos que casi que me bajé de la lancha estoy parado sobre una parte de corales ¿sí? Donde hay un banco de arena y ahí apoyé mi trípode el agua más o menos daba hasta la cintura pero pues para tomar esta fotografía yo coloqué casi que la cámara al nivel del mar. Hay que arriesgarse y eso es a lo que yo les decía o sea hay que tomar a veces riesgos para lograr un plano de cómo ver la distancia ¿sí? Desde casi que el borde del agua hasta lo que era la imponencia del barco. Entonces son esas cosas que a mí me documentan y me empiezan a llenar de ideas para poder fotografiar. Estas dos fotos me hablan de eso de documentarme de expresar ¿sí? De la retórica de la imagen con respecto a lo que yo quiero mostrar. Y esto me empezó a llevar digamos a fotografiar vía salvaje o vía fauna silvestre empezando acá en Bogotá. Entonces pues la garza es una de las aves que más vemos acá en Bogotá la vemos en el jardín botánico la vemos en algunos humedales la vemos pasando por nuestros hogares en las mañanas no sé si la han escuchado la vemos también en el parque Simón Bolívar y es tan común para nosotros pero para los fotógrafos que tal vez empezamos a documentar y empezamos a ver todo esto vemos que no es simplemente un ave blanca sino querer mostrar la imponencia del ave entender por qué su pico el pelaje ahí estaba a punto de pescar ¿sí? Tenía la mirada fija en el jardín botánico entonces vemos y es tomar esa fotografía ese retrato y poder digamos saborear de cierta manera su textura su pelaje los detalles de su pico el color de sus ojos y después retratar eso que vemos a diario y que para nosotros nos parece tan cotidiano pero pero es lograr un retrato más allá y eso es lo que digamos empezamos nosotros a mostrar a través de la de la documentación fauna silvestre ¿sí? una babilla pues tomando el sol y es entender de por qué digamos cómo las hojas están cayendo sobre sobre su cara entender que lleva mucho tiempo ahí que al abrir la boca entonces está calentando que puede ser un no sé pienso que es un una babilla muy joven ¿sí? tal vez un bebé pero es es poder retratar todo eso y todos esos detalles y empezar a documentar sin necesidad de invadir el espacio de los seres humanos de los animales perdón ¿por qué? porque nosotros los seres humanos queremos tanto invadir el espacio de los animales que empezamos a afectar su hábitat por eso digamos que muchos safaris no digo que estoy en contra pero es un tema que se debería replantear porque es increíble que yo pague por ir a ver tal vez los leones teniendo relaciones sexuales y sea wow mire los leones están ahí o sea no no debería ser eso eso no es conservar eso no es una foto de mi viaje de vacaciones eso es eso es una foto que realmente no deberíamos de de ni siquiera concientizar de poder mostrar a menos de que tenga fines científicos para para preservar su especie entonces todo eso me documenta todo eso me llena de de datos y cómo empiezo a sensibilizarme y educarme con respecto a lo que yo estoy viendo entonces ya esos tres aspectos ya van casi en una misma fotografía si me sensibilizo me educo y documento qué es lo que estoy viendo las aves que es es algo que pues si muchos no lo saben Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves en el mundo y es el creo que este el año pasado fue campeón mundial en avistamiento de aves entonces por qué no poder verlas de otra manera si vemos la fotografía a la derecha que es el el chulo que conocemos todos el carroñero el que muchas personas lo tratan de no es un ave de mal agüero tal vez son brujas entonces lo que hacen es cogerlos a piedra si matarlos porque pueden representar peligro o sea cómo nosotros transportamos nuestras creencias a los animales y los 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 volvemos malos si cuando realmente es el ambiente de ellos o sea ellos están aquí primero que nosotros hace muchísimos años se han venido adaptando a todas las condiciones climáticas de superficie de mil maneras y nosotros llegamos en un corto tiempo y ya hemos acabado con el 70% de lo que era la biodiversidad mundial entonces o sea y ver todos esos detalles empezar a entender por qué de pronto las arrugas por qué tiene esa forma del pico porque todos esos detalles eso tiene eso tiene un por qué y es para que de pronto no se infecte para que no queden sucios porque pues comen carroña sí y es un montón de cosas que me tengo que documentar entonces poder retratar esos animales con esa con ese respeto con ese documento con eso que me acerca a ellos es lo que realmente me hace a mí fotógrafo de conservación y hace un rol especial de la imagen la imagen de la izquierda pues es un ave rapaz no sé el nombre sin embargo me causó curiosidad verla cerca a los humanos es pequeña pero pues me pareció bonita quise retratarla parada está bien conservada y quise tomarle un lindo retrato también eso es válido muchas veces no pretendamos que salgamos todo el tiempo y estemos no tengo que lograr la foto y quiero mostrar y quiero mostrar y quiero mostrar no también debemos hacer pausas y de pronto al mirar un animal que no conozcamos y no sabemos el nombre quizás nunca indagamos pero le hicimos un buen retrato tal vez ese retrato pueda servir para que la gente lo conozca y de alguna manera ayude pero no siempre pretendamos que nuestras fotografías salgamos y estemos todo el tiempo documentando porque entonces se volvería algo automático monótono que no lograríamos conectar ni sensibilizarnos con eso que queremos lograr entonces estos dos retratos pues digamos que hablan de esto que les acabo de decir de poder de pronto tomarse un respiro de lograr una foto bonita ¿sí? y también documentar lo que para nosotros a diario pero que pues verlo de cerca ya cambia la perspectiva y podemos quizás mañana poder ver un chulo un chulo volar y decir ok véalo es bonito o sea tiene todos esos detalles es un ave diferente o sea empezar a empezar a entenderlos porque nosotros no podemos creernos siempre los superiores dentro de la cadena alimenticia ¿sí? y creer que los animales están por debajo de nosotros esta fotografía habla pues a pesar de que podemos ver no sé unos colores lindos ¿sí? parte del océano son los manglares que creo que son los considerados más altos del mundo están en San Andrés en la parte de los manglares y tienen un papel supremamente importante en los océanos o sea desalinizan el agua evitan las inundaciones ¿sí? o sea hacen un montón de funciones tan importantes y aquí vemos que a pesar de que vemos manglares y los vemos de pronto es una foto bonita con colores viendo grados pero empezamos a ver cómo los manglares están secando y se están deshojando se están saliendo de su hábitat y eso es por la contaminación de los mares de las lanchas que pasan de todo el humo que empiezan a absorber del combustible de pronto no sé de la basura que tiran los turistas todo esto a pesar de que sea mínimo pero mínimo constante va haciendo o sea un daño increíble a esos entornos entonces vemos los manglares rojos es una foto que pues realmente quise fotografiar porque pues a pesar de que había buena vegetación estos ya empiezan a verse afectados por la contaminación esta fotografía en particular me encanta y me parece curiosa por el simplemente hecho de que estas son lanchas no es que estén abandonadas sino se les llama las lanchas marihuana son embarcaciones incautadas por la marina de Colombia traficando droga a través del mar caribe hacia diferentes puntos de Estados Unidos y de Centroamérica pero entonces ¿cuál es la problemática aquí? la problemática es que son incautadas decomisadas pero se abandonan se dejan ahí hasta cuando se desintegren dicen algunos lugareños de la isla que se rumora que algunas de esas lanchas todavía tienen droga adentro que han sido cargamentos muy grandes entonces ahora ya hay dos problemáticas ahí vemos una lancha que se está desintegrando ¿sí? y vemos que también si está llena de droga pues toda la droga tiene químicos y se está descomponiendo poco a poco en el mar entonces todo eso son problemáticas que debemos ver más allá y es empezar a entender del porqué de las cosas entonces me pareció curioso poderla retratar la gente dice ah sí lanchas que fueron incautadas la lancha marihuana pero ver esa problemática además que no hay una infraestructura de la marina para poder desintegrarlas ni romperlas ni desmontarlas ni nada de eso sino simplemente se dejan al aire libre hasta cuando la naturaleza haga su trabajo pero pues todo el daño que causa eso o sea a qué costo estamos nosotros también dejando que la naturaleza haga su trabajo cuando realmente el trabajo que hicimos nosotros fue el haber construido esas lanchas y el haberlas incautado o sea yo creo que antes de poder atacar una problemática debo tener las consecuencias antes de cómo ataco esa problemática porque no solamente poderlas incautar si las voy a dejar abandonadas ¿sí? es como si yo no sé fabrico llantas que ha sucedido y si algunas no me sirven pues simplemente las dejo a que la naturaleza las desintegre ¿cuánto dura una llanta en descomponerse? ¿cuánta contaminación puede soltar los microplásticos las partículas de caucho pequeñas? o sea ¿cuánta fauna puedo afectar solamente por atacar una problemática sin antes pensar qué? entonces bueno aquí vemos unas lanchas algunas son como medio submarinos creo que que también por ahí había submarinos hechizos unas lanchas y bueno es una historia pero pues más allá es ver cómo esa problemática afecta además que algunas de las lanchas como vemos la que está con amarillo y verde que está como inclinada ¿sí? está casi que hundiéndose pero es porque debajo hay más lanchas que ya se han hundido entonces imagínense lo que hay de ahí para abajo ¿sí? eso es una problemática bastante fuerte en la isla y pues al fondo vemos creo que es parte de lo que es una refinería entonces pues todo eso todo eso sumado o sea una refinería pues las lanchas descomponiéndose o sea es increíble es increíble ver cómo una isla tan linda no hay espacio y lo que están haciendo es tomarte parte del océano para para suplir las necesidades humanas esta fotografía es particular porque cuando iba pasando por entre los manglares habían unas zonas pues muy inhóspitas ¿sí? y esto creo que es lo que se pretendía hacer era como un puerto donde llegaban algunos buques a la isla pero por cuestiones creo que políticas o no recuerdo bien pues se abandonó ¿sí? pero si ven sobre la plataforma ahí hay un ave y es un cormorán el mismo que yo haya fotografiado en la laguna acá cerca de Bogotá ¿por qué es curioso? porque cuando yo me enteré que esa ave que fotografié en la laguna es un cormorán es un ave marítima es un ave acuática y yo decía wow o sea cómo esta ave está viviendo acá en una laguna y no tal vez en su hábitat que es el océano son las costas y es un ave tan común pero vean cómo la naturaleza no sé si sea por problemáticas de ambiente que se desplacen hacia el interior o porque la naturaleza toma terreno y se expande al igual que nosotros pero cuando vi esta ave que está acá entonces yo dije eso es un cormorán cuando descargué las fotos me acordé de la foto y yo dije wow o sea vi un cormorán en una laguna y ahora lo vi aquí en el mar y pues es una foto que siempre voy a recordar por eso por ver cómo la naturaleza toma terreno y recupera lo que es suyo entonces esta era la foto que les quería mostrar y que les dije tengan en cuenta el ave y ya les cuento la historia del porqué entonces vean si el humano empieza a construir cosas para después abandonarlas por sus intereses políticos monetarios sean los intereses que sean puede hacer mucho daño y hacemos mucho daño y a veces no nos damos cuenta y lo digo nosotros porque a pesar de que tengamos conciencia y tengamos la sensibilidad como les decía debemos cambiar hábitos y debemos reestructurar muchas cosas que hacemos a diario para evitar estos daños o minimizarlos al máximo ¿sí? es no es no creo que en algún punto llegamos al 0% de contaminación y 0 daño ambiental pero sí con que logremos menos de un 10% creo que es algo maravilloso y podamos devolver un 90% al medio ambiente entonces creo que habremos logrado algo importante pasando desde las costas ahora nos venimos aquí al frío y todo esto también es algo que a mí me apasiona amo la playa me encanta el mar uno de mis sueños es poder tener una casa con la vista al océano pero la montaña me cautiva la montaña me enamora la montaña es algo que que me conecta tanto con con nuestra pachamama con nuestra creadora que leemos todo a las montañas las montañas son las que regulan el clima son las que componen las lluvias son las que componen gran parte del clima mundial esto es en el parque natural chingaza es un parque hermosísimo si no lo conocen los animo a que vayan es es increíble el parque empezando la inmensidad que tiene ese parque es es majestuosa ¿sí? y ver y conocer los frailejones la primera vez que los vi es es algo maravilloso y entenderlos o sea entender esa especie wow los frailejones no se imaginan el papel que hace un frailejón los llaman los guardianes de la montaña son imponentes se ven como como señores vigilando la montaña erguidos que nunca se caen nunca se doblan ¿sí? son especies que crecen con datos más o menos de alrededor un centímetro por año chingaza es el hogar del del frailejón más alto del mundo inclusive es endémico de chingaza endémico hablamos de que solamente existe en chingaza no existe en otro en otro páramo de Colombia ni siquiera en el mundo de la especie más alta de frailejón y es en chingaza donde frailejones pueden alcanzar fácilmente 15-20 metros de altura entonces imagínense cuánto duraron para crecer a esa altura si más o menos crecen un centímetro por año para que nosotros lleguemos y lo tumbemos porque porque sí o sea cuántos años tumbamos de creación cuánto 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 retrocedemos a la naturaleza para que vuelva y retome ese punto entender por qué el color de sus hojas por qué se van hacia abajo por qué no se caen en la foto que está al lado del frailejón aquí que vemos que estoy señalando es poderme yo acostar sobre sobre el suelo del páramo y fotografiar la microvegetación que hace que nosotros bebamos todos los días los páramos son los responsables del 70% del agua potable que nosotros consumimos entonces ¿por qué el humano quiere meter minería y destruir todo esto que hombre es el agua nosotros no tomamos cianuro no tomamos oro o sea no nos interesa el oro nos interesa es el agua ¿sí? entonces son problemáticas que con una foto podemos mostrar y enseñar y educar y no solamente ver lo bonito en la parte de abajo vemos las imponentes colinas de chingaza que es el hogar del oso andino de nuestro querido oso de anteojos que también ha sufrido mucho con las consecuencias de la incursión del hombre en los páramos por meter ganadería cosa que no debería ser y pues el oso obviamente en algún punto pues es un ser omnívoro entonces también se alimenta de carne y ¿qué hace? pues caza es simple o si una una vaquita tuvo tuvo cría pues el olor de la sangre de la placenta pues eso atrae al animal es natural entonces ¿cuál es la problemática? pues que nosotros estamos metiendo ganadería donde no debería haber ganadería ¿sí? entonces para evitar que nos casen nuestros intereses pues lo que hacemos es matar al oso entonces ahí es donde nos damos cuenta que nosotros invadimos y no pertenecemos estamos invadiendo estamos cada vez tomando más territorio que no nos corresponde y más del que debemos tomar responsablemente y en la foto de la derecha pues un detalle del agua cristalina de la laguna de Siecha que es un agua completamente mineral es apta para el consumo humano pero aquí hay un detalle y es estamos tan acostumbrados nosotros nuestros organismos al agua potable y tratada ¿sí? que si tomamos esta agua mineral nos enfermamos o sea estamos tan acostumbrados al agua de la llave que cuando esta agua que es completamente natural filtrada desde las montañas pura nos enfermamos entonces son cosas que cuando nosotros nos enteramos y aprendemos de todo esto nos abre una conciencia y realmente amplia y profunda de lo que de lo que somos como como especie ¿sí? no es solamente el problema del plástico no es solamente el problema de las basuras son muchas cosas son muchas cosas y todo lo queremos convertir en nuestro beneficio pero a costa de qué destruir lo que nos beneficia quería mostrarles estas cuatro imágenes del parque natural Chingaza en la fotografía de la microvegetación pues vemos al fondo las las famosas cuchillas de siecha ¿sí? que son las las montañas en forma de cuchilla y es el hogar como les decía el oso andino y es el lugar donde nació la leyenda del dorado es un lugar que en los tiempos de de conquista cuando los españoles descubrieron que en la laguna había tesoros supuestamente enterrados crearon un túnel ¿sí? y drenaron casi el 70% de la laguna hasta ahoritica la laguna ha recuperado más o menos un 70% de lo que perdió no se ha recuperado del todo pero ya no se puede recuperar más ¿por qué? porque se selló el hueco el túnel que hicieron para tragar la laguna pero pues como fue hace tantos años pues obviamente eso se debilita ¿sí? y pues si la laguna se inunda mucho más de lo que se puede inundar pues se va a drenar sola porque va a tumbar y va a tomar todo ese espacio que esa construcción está ya digamos que deteriorada entonces todo eso entender ese lugar y pues también era un lugar sagrado de nuestros antepasados los muiscas que ahoritica les voy a mostrar otra laguna y les cuento porque eran lugares sagrados aquí estas dos fotos me gustan mucho porque pues en el caballito tomé un caballo para recorrer por el valle del Cocora hacia adentro del parque de los nevados más o menos una cabalgata de unas tres horas cuatro horas entonces es entrar hacia adentro hacia bien adentro del valle de los nevados hacia el parque natural de los nevados y es encontrar de dónde proviene toda esa montaña de dónde baja el río la naturaleza tan tan espesa que hay en ese lugar entonces darse ese paseo es lindo pero bueno personalmente pues yo diría que lo hagan a pie no lo hagan en caballito a pesar de que los caballos pueda que tengan la fuerza pero pero pues realmente no siento me siento incómodo de ver que que el caballo tenga que esforzar si yo súper cómodo solamente por 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 no por no embarrarme o no pisar entonces también hay que tomar conciencia de eso y hacer un buen turismo si yo puedo tengo la posibilidad de pronto de caminar y no son cuatro horas y no son ocho pues entonces hago la caminata de cuatro horas si si quiero ir a las ocho pero quiero ir en caballo pues piénselo o programe diferente pero procure no no usar a los animales a nuestro antojo para para hacer esas actividades en algún punto lo podemos hacer pero pero con responsabilidad y en la foto de la derecha pues es el río que viene de los de los nevados y es el río Quindío el que da el nombre a todo ese valle del Quindío el Cacique Quindío y pues es un río muy querido pero pues está secando pues las altas temperaturas pues la contaminación entonces pues muchos turistas que van hacia arriba de las montañas pues ya empiezan a usar su agua y pues ya baja un poco contaminada entonces son problemáticas que pues que existen entonces quise retratarlo porque pues lo tomé adentro de la montaña me metí al agua completamente helada el trípode con el cuidado pero pero lograr esas fotos es lo que nosotros hacemos como para mostrar los lugares que tal vez vemos de lejos ¿sí? y creo que con esta foto culmino esta parte es el valle del Cocora y es una foto que me encanta ¿por qué? primero pues la composición que tiene esta foto estuvo pues está en la galería del Ministerio de Comercio ellos la publicaron como muestra de nuestra cultura cafetera de nuestra cultura ancestral por el café pues la palma de cera que es nuestro árbol nacional pero pero si vemos de fondo las palmas están digamos que muy separaditas se empiezan a ver digamos que una montaña por así decirlo pelada ¿sí? entonces ¿qué me dice eso? que las las palmas están cayendo se están acabando han metido tanta ganadería en esta zona del valle del Cocora que que han desbastado muchísimas zonas de la palma de cera y son palmas que alcanzan perfectamente los 60 metros de altura son son majestuosas ver este paisaje esta fotografía fue más o menos a las cercana a las 7 de la mañana donde la luz apenas estaba saliendo ahí podemos ver la sombra por donde estaba saliendo el sol y pues ver el valle solo entre semana y eso eso es otra de las cosas que nosotros debemos procurar si fotografiamos naturaleza y es no viajar en temporadas altas o cuando pues los demás puedan porque no podemos apreciar muchas cosas por el por la concurrencia humana ¿sí? y eso es algo que debemos ser conscientes si queremos fotografiar lugares exóticos debemos salirnos de los de los de los horarios habituales y para poder lograr fotografías que que cautiven ¿sí? entonces pues la foto del valle del cocora hacia arriba estaban los los miradores del cóndor que pues tuve la fortuna de poder observar el cóndor en uno de sus miradores en una visita que hice al valle del cocora y verlo en ambiente libre en su hábitat volando es un animal majestuoso lo vi más o menos a tres metros de distancia no tengo la foto a la mano pero pero ese animal además que ese animal venía desde desde los nevados ¿sí? y dicen que viven los nevados pero que también viven Chile entonces viene desde Chile recorre los Andes llega a los nevados y y viene y se alimenta aquí en el valle del cocora porque hay fincas que que les dan comida es sí es una buena labor de pronto alimentar nuestros nuestros cóndores pero pues también es algo mal porque se acostumbran ¿sí? se vuelven perezoso ya no cazan ya no entonces se vuelven tan comunes que pues pierden todo su su ¿cómo se diría? su su parte natural su parte salvaje de lo que es un animal y aún así hacemos daño con esta fotografía creo que termino esta parte y pues sigo en la en la siguiente que es ¿cómo yo cuando ya estoy con sensibilización? cuando ya me he educado cuando ya empiezo a documentarme ahora sí a divulgar y de qué manera divulgo yo lo que estoy haciendo mi trabajo ¿cómo divulgo? ¿cómo hago para que la gente se sensibilice y la gente eduque y y comparta el conocimiento que yo estoy haciendo a través de mis imágenes? no sé si si hay dudas o si hay preguntas o si quieren decir algo entonces las pueden dejar en el chat y yo voy mirando poco a poco ahorita lo último tengo les tengo un regalo maravilloso entonces para que continuemos con la charla creo que esta es la última parte de las de las cuatro importantes nos queda una y y culminamos quiero arrancar con estas dos fotografías permítame ya cargaron perfecto y ¿por qué estas dos fotografías? porque aquí ya he aplicado digamos todos los conocimientos que he adquirido a través de la fotografía del ensayo y del error de las técnicas composición luz técnicas fotográficas uso de de implementos de accesorios en la fotografía de la de la izquierda esto se llama la cascada de las delicias y es una cascada que queda a no menos de de una hora no queda a menos de una hora saliendo por por chapinero alto acá en Bogotá caminando y y y es un lugar espectacular o sea lo tenemos aquí en nuestros cerros orientales es una es una cascada maravillosa es es divino el lugar pero pero ahí entra otra cosa y es poder acceder a esos lugares para poder documentar la naturaleza muchas veces nos vemos enfrentados con la inseguridad pues tristemente es un lugar que no hay que ir solo menos si yo llevo equipos fotográficos pedir el acompañamiento a la policía entonces ponen trabas para no ir uno solo a menos de que pues no sé si haya un 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 que un arreglo económico pero lo que ellos dicen pues que suben pero ya con un grupo grande y de pronto hablando con algún tiempo con algún momento de anticipación entonces todo eso también nos pone a nosotros como fotógrafos de naturaleza muchos muchos barreras para poder retratar todo eso que 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 nos rodea si eso ese mundo natural que que lo vemos allá en las montañas y que bonito no pues hay que ir hay que conocer hay que untarnos hay que mojarnos hay que si en algún momento se me daña la cámara no importa o sea yo sé que son equipos y a veces cuesta pero pero si nosotros queremos documentar el mundo natural tenemos que estar dispuestos a entrar al mundo natural y no hacerlo nuestro sino nosotros pedir permiso y poder entrar con todo el respeto para que él nos acoja si eso es un tema que también a medida que yo voy entrando en este tema me voy conectando y ya ya entiendo que que el planeta es un ser vivo y que merece nuestro respeto y que también así como a mí me piden permiso para poder dialogar o algo yo también debo pedir permiso para la naturaleza y pedirle perdón si en algún momento he ofendido y son cosas que personalmente a mí me llenan cuando voy a muchos lugares en la foto en la foto de la derecha vemos el río este río no recuerdo creo que es el río arzobispo el que atraviesa el caño el arzobispo nace desde desde los cerros orientales y si vemos al fondo al fondo al fondo al fondo se alcanza a ver la ciudad entonces es una composición y quería mostrar como el río el agua que surte la ciudad y llega un caño tristemente al fondo está la ciudad o sea ese es el recorrido final de de esta agua es donde termina es donde muere es donde se contamina es donde ya deja de ser esto natural entonces quise mostrar este 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 paisaje y pues ver que ahí se ven se alcanzan a ver las torres eléctricas o sea como como el humano en todo lado está presente en todo lado entonces a veces es casi muy difícil que podamos fotografiar algo realmente virgen naturalmente es casi que una lotería porque ya el humano ha colonizado casi todo el planeta pasando en estos parajes naturales cerca de Bogotá donde yo vivo entonces es mostrar todo esto y es poder documentar es si me dicen de tal lugar bueno voy me documento me sensibilizo comprendo me educo sobre el lugar sobre la foto que quiero tomar ¿sí? y estas son fotos particulares que realmente me encantan ¿por qué? porque me remito a la frase que les había dicho de Iñaki Relanzon y es la foto bonita no basta hemos visto fotos de pronto con buena composición buena luz pero estas fotos no tienen nada de edición no tienen encuadre simplemente muestran la fauna que tenemos dentro de la ciudad en nuestros humedales que son solamente un humedal es un pedazo del agua que en algún momento fue Bogotá la gran laguna ¿sí? y que se fue haciendo pequeña porque pues estamos empezando a construir a los lados en la parte de arriba en la izquierda vemos a nuestra tingua bogotana que es una de nuestras aves lindas de nuestros humedales que pues sufre los efectos de la contaminación de los humedales como creen que se pueden volver pantanos entonces pues tiremos basura porque pues es agua posada y no ahí hay vida hay hay diversidad hay hay cosas maravillosas este es el humedal de Córdoba en la parte norte de la ciudad es uno de los humedales más grandes que tiene Bogotá y de los más diversos es algo lindo ir a esta humedal porque pues está bien conservado digamos que la fundación humedales Bogotá lo ha tenido priorizado hace charlas allá estuvimos fue una de las primeras salidas que hice con mi fundación que ahorita les cuento en un avistamiento de aves en el humedal y es curioso ver que vimos un tucán y yo decía pero un tucán acá en la ciudad o sea como un ave que pertenece a otro hábitat un poco más tropical más montañoso vive acá y pues los tucanes se alimentan prácticamente de frutos silvestres frutas y un montón de semillas que aquí los árboles no dan entonces es ver que el tucán era pertenece a una familia y lo tenían como mascota y pues un día el tucán se se escapó se escapó nunca lo encontraron y en algún momento lo vieron alguna gente por casualidad vieron el tucán en el humedal después como de dos años todavía tenía secuelas de desnutrición dicen que se les nota en el pico entonces ver que un tucán y se adapta a este medio por sobrevivir nos muestra qué tan qué tan tan frágil y tan fuerte es la naturaleza es esa dicotomía divina que a veces no entendemos es tan frágil destruir esto pero si dejamos de destruirlo créanme que es tan fuerte que vuelve y se recupera entonces la historia de este tucán es particular por eso porque lo encontraron y aún dicen que vive ahí en el humedal y aprendió a comer de otras semillas y se ha alimentado y se ha mantenido entonces se ve revoloteando solitario entonces es como como un animal se puede adaptar nuestra tingua y abajo un ñeque el famoso ñeque que es como parecido al curí es súper tímido pero verlo en su ambiente saliendo comiendo de la yerba dentro de esa de esa selva de concreto que los rodea para mí fue particularmente hermoso ver esto estas especies y pues en la foto de la derecha o sea no entiendo y es algo que eso es lo que nos sensibiliza o sea como en un humedal tiene que haber un un letrero que diga no se permite pescar o sea a quien carajo se le ocurre ir a pescar un humedal o sea que van a pescar que hay ahí pero si está es porque el humano lo hace y me causó o sea aquí hay varios elementos para analizar en esta foto y es pues vemos pues primero el letrero de no pescar vemos parte del humedal ¿sí? y al fondo vemos las edificaciones que construyen para tener una vista linda a la naturaleza o sea es algo que a veces en serio no entiendo al ser humano o sea yo tengo que construir cerca de la naturaleza para poder admirar la naturaleza entonces tengo que construir para admirarla lo que les decía tengo que ver un animal lindo tengo que cazar al tigre para tenerlo enjalado y admirar su belleza eso es o sea no no entiendo no entiendo y eso causa a veces mucha indignación sí hay cosas que que no podemos manejar de pronto un tigre estuvo en cautiverio era ilegal lo rescataron ya no puede volver a su vida salvaje algunas instituciones o zoológicos hacen lo mejor que pueden por mantenerlos bien pero pues el animal queda dañado por vida no es es muy triste ir a un zoológico como me pasó ver el el tigre que tenían un tigre bengala pero estaba tan estresado ese animal que se rascaba se daba contra las rejas de aquí para allá o sea muy lindo pero pero ese día salí triste salí triste y me dio mucha tristeza ver que ya no pueda volver a su hábitat y pues pues por temas económicos y en fin muchas cosas retomando acá en el humedal ese día fue particular porque es increíble que en una mañana aprendamos tanto sobre conservación y entendamos cómo la huella de nosotros realmente es es increíble las edificaciones que vemos al frente pues son tienen tienen hasta cierto tope no pueden construir de cierto tope algunas se han pasado de ese tope de altura y es porque ese día había migración de aves de aves perdón las aves tijeretas venían desde Estados Unidos y hacen parada acá porque siguen hasta creo que hasta la Patagonia son unas aves espectaculares estaban revoloteando ese día encima del humedal y muchas de ellas llegan y hacen su parada acá para conseguir alimentación para refrescarse y seguir el camino ¿sí? y muchos de los espejos o o de las ventanas de los edificios al aire las las aves piensan que son cuerpos de agua y lo que hacen es que se lanzan en picada y se estrellan muchas de ellas quedan diciadas se les daña un ala se quiebran una pata y pues si es un ave donde se quiebre un ala es muy difícil su recuperación porque pues son huesos diminutos son muy delicados son estructuras muy complejas y pues una vez que tal vez no puedan llegar a su destino y tengan que quedar ahora encerradas en un lugar para su conservación o sea es increíble entonces ¿qué hace la alcaldía? entonces les dice a la gente que cierren las ventanas o que pongan blackout pero ahí entra el otro dilema entonces la gente protesta que pues comprar un apartamento de no sé cuántos millones para mantener las ventanas cerradas con vista al humedal entonces entra una controversia increíble o sea es como el tiro y el afloje pero todo eso impacta la humedal todo eso todo eso y además que es triste ver que cuando íbamos caminando por el lado de los edificios ver papeles higiénicos servilletas la colilla de cigarrillo de alguien que pronto fuma o estuvieron en una rumba tiran la botella de cerveza o sea no no es triste es increíble el daño que hacemos y no y no recapacitamos pasando con con esa parte del humedal ahora me salgo un poquito hacia hacia el otro lado que es hacia el lado de de Choachí por el lado de nuestro cerro Monserrate este lugar se llama la laguna de Teusacá ahorita en otra foto se las muestro y es una foto que les quiero mostrar por qué porque cuando yo llegué a la laguna y la vi vi esos girasoles en la parte de abajo y son girasoles salvajes por así decirlo o sea no sé cómo llegaron no sé no creo que alguien los haya sembrado porque digamos que el terreno no se veía maltratado de alguna manera intervenido pero decía wow perdón girasoles y la laguna y ese color amarillo un girasol grande o sea yo dije los quiero retratar no podía tomarlos de otro plano porque pues ahí había como como una bajadita de tierra entonces pues la cámara no me daba más pero alcancé a tomarlos esa fotografía que pues yo decía o sea verlos en un páramo me pareció supremamente hermoso junto con la laguna de Teusacá ¿sí? y esta es la laguna volví como a los dos meses tres meses tal vez y me encontré con este paisaje ese día en la misma laguna que ustedes dirán wow ese cielo o sea un día espectacular espectacular sí pero esto es una clara señal de que los páramos están acabando ese día hizo más o menos más de 25 grados de temperatura hizo en el páramo cuando lo promedio son 10 grados 8 grados 12 grados porque es alta montaña ese día no hubo una sola nube el calor era increíble en el páramo si vemos en la parte de abajo la vegetación se está secando la laguna se corrió una parte se secó ahí está la vegetación seca fangosa las algas y hacia el lado izquierdo casi llegando al borde de la foto estaban los girasoles ya no estaban no sé si los arrancaron me atrevería a decir que sí porque pues no se veía rastro de que pronto no se hubiera quedado algo no sé seco del girasol o fangoso sino no estaban entonces yo decía pero en dos meses alguien de pronto vino y dijo ah que lindo y vuelvo al tema o sea algo me parece lindo y lo tengo que llevármelo de la naturaleza porque me parece lindo o los quiso tener o no sé en fin ese día me dio tristeza era un día hermoso nunca había visto la laguna de Teusacá de esta manera y pues es increíble entonces con esta foto y les decía lo de chingaza espero no estarme extendiendo mucho pero pero ya casi culmino entonces es es algo que los muiscas hacían y se llamaba el ritual de correr la tierra este ritual yo lo empecé a hacer con con mi fundación para llevar a la gente no hablemos de turistas sino que vemos a las personas a que conozcan y es y es un ritual que hacían los muiscas en cinco lagunas sagradas para ellos que están acá cerca de Bogotá y que son los cinco templos del agua que surten a la capital está la laguna de Teusacá que es esta vimos parte de la laguna de Siecha la laguna de Guatavita la laguna de Ubaque y el pantano de Martos esas cinco lagunas los muiscas antes de la cosecha de la temporada de lluvias para la cosecha recorrían los cinco templos desde esta laguna se alcanzan a ver las cucillas de Siecha hacia el norte es una distancia completamente o sea increíble ellos lo hacían a pie muchos morían en el intento por las altas temperaturas por la deshidratación hipotermia en fin por las condiciones entonces ahora ¿qué hicimos nosotros? queríamos recorrer esas cinco lagunas que las cuales el pantano de Martos ya no ya no es ya no es laguna sino ahora es un pantano es una zona desértica pero pues bueno se atravesó todo este tema y alcanzamos solamente a recorrer las lagunas de Siecha y las lagunas de Uzacá entonces eso es otra de las cosas que nosotros debemos sensibilizarnos y educarnos y es es ver qué hay más allá de visitar las lagunas y no wow los muiscas hacían ese ritual pues o sea recorrámoslo hagámoslo a ver qué qué era lo que ellos hacían a quién a quién adoraban entonces Teusacá, Siecha Guatavita Uvaque el pantano de Martos y todo eso nos documenta y nos enseña esta es la foto de la laguna por detrás o sea al frente yo estoy perdón que creo que no cargo o sea yo estoy aquí parado ¿sí? y si yo miro al frente creo que no me está cargando perdón sí ya cargó démenme un segundito creo que se démenme un segundo que creo que se me adelantó la ya aquí esta es la laguna de Teusacá vean el clima la diferencia que yo veía de un cielo azul a ver estas nubes que son las las típicas nubes de un páramo y esto es donde yo me situé es al frente o sea yo estaba parado al frente de esa laguna y esta es la parte de atrás que por cierto bueno me embarré hasta la rodilla de fango pero pues para lograr esta panorámica esto es lo que nosotros hacemos y esto es lo que queremos documentar y mostrar cuál es esa problemática con esta foto estas dos las quise poner ahí porque en la izquierda vemos el el colibrí pico espada es uno de los colibrís más pequeños del mundo es típico de los páramos lograrlo ver en el páramo del verjón fue algo maravilloso además que pues es supremamente inquieto poderlo fotografiar en su hábitat fue maravilloso y en la foto de la izquierda vemos parte de la carretera que viene desde Bogotá o que va hacia Bogotá y vemos la la nube de smog de la ciudad vean esa línea de smog que nos conmemos todos los días a toda hora los siete días de la semana los trescientos sesenta y cinco días del del año y vemos en la derecha la maravilla de especie que tenemos que está amenazada está en la lista roja por la banda de especies amenazadas y está a una hora de Bogotá y vean la cantidad de smog que vemos al fondo y lo que estamos causando o sea es increíble ese día me dio mucha tristeza es el mismo día que vi la narraguna con el cielo azul fue ese mismo día y nunca había visto tal vez por las nubes grises la cantidad de smog que respiramos que me causó impresión ahora me voy a otro lugar también las montañas esta fotografía fue desde desde el avión hacia el cabo hacia la alta guajira que es uno de los lugares con que quiero culminar esta parte y lo que vemos al fondo es la sierra nevada de Santa Marta que pues para mí sierra nevada pues tristemente no hay nada de nevado todo lo que vemos hasta la parte de abajo de la fotografía era nevado era nieve y vean todo lo que se ha secado lo que se ha evaporado lo que hemos perdido los picos que están cubiertos es el pico los picos Colón no recuerdo los otros dos picos Colón Bolívar que creo que es el más alto el otro no recuerdo entonces son los picos de la sierra nevada de Santa Marta y vean toda la cantidad de nieve que se ha perdido todo lo que se ha secado o sea el calentamiento global existe es algo que que se evidencia desde la desde la ventana del avión lo vi y créanme que me dio mucha tristeza que aterrado a pesar de que yo dije wow la sierra nevada de Santa Marta pero es muy triste muy muy triste ver esto o sea que hoy en día si yo quiero ir a conocer la sierra nevada no la voy a ver voy a ver es un pedazo de nieve es algo de lo que queda o sea realmente ya la perdimos con la siguiente fotografía entonces cuando yo ya llegué a la alta guajira quiero con la foto de la derecha es algo que vi en 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 punta gallinas y es una frase que se ha convertido como en la insignia de mi fundación y es en las montañas bosques y playas los animales no dejan basura los humanos sí por favor seamos más animales o sea no no hay verdad más cierta que esta y es seamos animales realmente no contaminemos no dejemos basura no no dañemos lo que nos o sea lo que nos provee no veo un oso talando sus sus árboles que les dan alimento solamente por construirse un nido más más confortable es es increíble y esto a pesar de que no tenga que ver nada con naturaleza pero si nos habla de conservación y es ver las situaciones en que a veces nosotros nos encontramos con lugares como el cabo de la vela donde no hay digamos carreteras pavimentadas es un lugar inhóspito seco el desierto de la alta guajira la salinidad todo eso consecuencias del clima todo eso consecuencias del calentamiento global entonces en la foto de la de la superior izquierda vemos pues una casa típica del del cabo de la vela al lado pues como la única iglesia que hay ahí y abajo esa es la típica escena que nosotros vemos en las calles del cabo de la vela así tal cual las mujeres guayú con sus vestidos no 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 me acuerdo ahorita el nombre de los vestidos bajo ese sol inclemente es simplemente el sol allá donde los árboles pues vemos árboles quemados vemos casas en adobe las mantas me dicen aquí entonces ver ver esto nos habla de esa problemática de de todo eso que que hombre el ser humano es es increíble lo que el daño que hacemos vemos algo de basura pues el paisaje desértico ¿sí? y pues digamos que después de ver eso y poder observar estos atardeceres estos paisajes todo esto en la Alta Guajira ese ha sido uno de los lugares más lindos en los que yo he ido y quiero volver a la Guajira ojalá cada año que pueda ir y hacer un viaje porque es es una tierra mágica es algo fuerte es algo es un viaje no es sencillo es un viaje duro por el agua potable por las condiciones por los trayectos por el clima por todo pero vale la pena esta foto la llamo el el ojo vigilante fue un atardecer el primer atardecer que tuve en el Cabo de la Vela aquí vemos otra esto fue al amanecer al fondo al fondo se alcanza a ver el faro en el Cabo de la Vela y es y es poder admirar toda esta belleza o sea yo decía wow o sea esto tan lindo en serio lo vamos a dejar dañar o sea no entiendo como podemos dañar algo así algo que se ve majestuoso esta es una de las fotos que más me gusta es una de las fotos que más me han compartido en Instagram ha sido compartida más de 30 veces tal vez creo inclusive creo que más y es el atardecer desde el faro al famoso Cabo de la Vela el Cabo de la Vela es esa punta que vemos ahí que se asemeja a una vela y es ver los colores cayendo sobre el océano Atlántico el mar el desierto esas nubes ese cielo majestuoso de la alta Guajira que hacia allá no hay más no hay tierra de ahí para allá no hay más o sea estábamos en medio de la nada literal aquí vemos aquí vemos una mujer Guayú con esta foto pues no he mostrado muchos retratos porque pues digamos que mis retratos se centran pues en otro en otro en otro esquema de fotografía pero esta mujer me cautivó porque en medio de esa rama la estaba usando como tejedor aquí debajo de su brazo alcanzamos a ver cómo estaba haciendo manillas para vender ¿sí? encima de las dunas de taroa y lo utilizaba como medio para poder hacer manillas casi no me deja tomarle un retrato le hablé no me respondía solo me hablaba con la mirada pero accedió a darme el retrato y pues ver en su ambiente ese mar espectacular al fondo pero ver la sequedad donde está ella ver ese contraste del agua pero y la tierra seca es como como no sé me encanta este retrato ella tratando de cubrirse el rostro como que sí como que no tejiendo sus manillas en un pedazo de madera y acá uno de los retratos que más me gusta es una 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 anciana guayú en el mirador de Cazares ver esta foto esta foto fue compartida como una de las de las fotos de retrato de la de la página de Canon oficial si quieren entrar y buscar en Canon Colombia ahí está este retrato y habla me habla ¿es de qué? de que de que de que es un es una mujer anciana llevaba caminando más o menos tres horas con el sol para llegar a donde estaban los turistas y poder vender algunas manillas entonces vean qué es lo que hay detrás de la foto no es solamente un retrato sino como qué es lo que hay detrás ¿sí? ver su piel por el sol sus arrugas ver sus colores el el viento moviendo o sea me habla de la inclemencia del clima en la alta Guajira de todo lo que ellas soportan ¿sí? pues hace poco hubo la la controversia de de un de un periodista que en la radio decía que pues que quería comprar niñas en la Guajira para para su beneficio sexual y y son mujeres tan tan hermosas tan tan dignas o sea son son nuestras y y retratar esto también me habla de conservación porque la conservación no es natural no es la montaña no es el río solamente es nuestras raíces estos son nuestras raíces esto es lo que nos habla de nuestra cultura de lo que somos perder la lengua Guayú perder a estas mujeres los niños o sea es algo que también debemos conservar también debemos preservar y educarnos frente a ellos es de respeto de admiración y no es tomarles el retrato como porque yo soy el civilizado y ellos son los indígenas y están allá no es poder mostrar a través de una foto educarlos y decirles mire ella llevaba caminando tres horas para vender unas manillas a través del desierto la Guajira es que si han ido o los que no han ido no se imaginan en el desierto lo que es o sea es árido o sea donde nos quedemos una noche no sobrevivimos créame que no sobrevivimos en ese ambiente tan inhóspito aquí les comparto algunas de las fotografías lindas de la Guajira son unos paisajes increíbles en la foto de la derecha el mirador de Cazares que es como parte como el mar entrando como como si fueran pantanos al fondo de las montañas había como una neblina o sea son unos paisajes increíbles en la izquierda es la playa Ojo de Agua se llama las colinas cayendo empezó la tarde era un color lindo había una bruma y daba un color espectacular y todo esto empiezas tú a lograr ya cuando cuando te has educado cuando ya quieres aplicar todo lo que sabes y mostrar esos lugares lindos para que la gente se enamore no solamente irlos a visitar si hay que visitarlos pero como les decía respeto admiración con benevolencia esta es una de las fotos que más que más me encanta esto fue en Punta Gallinas esta playa se llama Punta Agujas es una de las playas más ricas en biodiversidad hay algas se alcanzan a ver animales se alcanzan a ver las famosas aguamalas que inclusive ese día cogió a una turista bañándose pero pues es algo de lo que nosotros también debemos aprender y es que siempre se ha dicho que al final de la tarde las aguamalas salen a la playa o sea acerca al mar salen casi de noche entonces si yo me voy a meter a las 6 de la tarde pues tengo que estar expuesto a que algo suceda o sea el mar el mar es divino pero hay que tenerle mucho respeto entonces la pico ese día al fondo vemos el atardecer sobre las colinas de la alta guajira o sea que si miramos hacia el firmamento hacia allá en línea recta llegaríamos al polo norte porque no hay absolutamente nada más de tierra allá esa es la alta guajira es algo maravilloso la guajira y quería culminar con esas fotos esta parte porque pues irnos desde la montaña y pasar por todo esto tan lindo también es bonito ver y empezar no solamente empezar con una foto que nos sensibilice sino ver estos paisajes es que aún podemos hacer algo tal vez no podamos retroceder rápido como quisiéramos recuperar pero si podemos hacer cambios aquí les hablo de las iniciativas que yo he hecho y pues una de las iniciativas es que hoy en día estoy formando una fundación que se llama Colombia Natural y la pueden buscar en Instagram se llama Fundación Colombia Natural y habla de cómo la fotografía como medio de conservación van a ver fotos espectaculares de solo Colombia Natural cero intervención del hombre y eso es lo que yo pregono dentro de mi equipo de trabajo y les digo si vamos a postear una fotografía ojalá cero por ciento intervención del hombre a menos de que sea un pescador artesanal a menos de que sea el campesino labrando su tierra pero no me interesa el atardecer espectacular en la bahía Cartagena con un velero al fondo porque no me interesa el velero no quiero mostrar eso esa parte linda y espectacular no me interesa mostrar lo natural lo que lo que realmente es nuestro nuestra Colombia natural nuestra gran riqueza biodiversidad natural de recursos y no recursos para explotar sino sino recursos para admirar para conservar para maravillarnos con eso la fundación ya va a cumplir un año dentro de poco vamos a hacer una reforestación de un páramo que es algo maravilloso en el páramo de Ocetá en Boyacá pues ojalá puedan seguirnos en las redes porque ahí vamos a estar posteando cómo podemos ayudar cómo podemos ayudar a reforestar el páramo que ha sido intervenido ha sido quemado han metido siembra de papa en un páramo que es increíble pero ¿por qué meten papa en un páramo? pues obviamente el calentamiento global entonces la papa necesita un clima frío y si yo siembro a cierta temperatura y se calienta pues ¿qué hago? sigo subiendo y sigo subiendo y sigo subiendo hasta cuando no me queda más que meterme al páramo porque ahí sí se me da la papa entonces es un tema complejo es un tema difícil ya no hay pastizales entonces metamos ganado al páramo comamos que las vacas se alimenten de todos los frailejones bebés que hay entonces todo eso nos dio a nosotros a que vamos a empezar a reforestar el páramo y reforestar el páramo es algo lindo porque lo vamos a empezar es a reforestar con con frailejones que solamente en Colombia creo que dos personas hacen eso y pues nosotros estamos detrás de una de las personas que hace eso y es un proyecto hermosísimo que pronto vamos a lanzar yo creo que en unos 15 días ya lo lanzamos entonces esta es una de mis iniciativas y esto nació por ese amor que no solamente sea mi fotografía sino sea que más personas se vinculen con el proyecto y entre todos podamos hacer algo algo por por esto de Colombia natural no no hablo solamente de Colombia sino sí obviamente al mundo pero que llevemos la insignia de Colombia que recuperemos eso lindo eso eso bonito eso eso que o a mí personalmente me llena me me motiva mucho hablar de de todo lo que yo he visto de Colombia y otra de las iniciativas está cargando es pues a raíz de la de la pandemia pues no tenía cómo salir pues yo soy diseñador gráfico siempre me gusta dibujar entonces me puse a dibujar la fauna silvestre de Colombia y con la iniciativa de que de que alguien pudiera de pronto comprar las ilustraciones y llevarlas como como un recuerdo de una de una especie propia autóctona de Colombia entonces tenemos la rana flecha azul que es propia de nuestro pacífico colombiano que están acabando con el pacífico van a querer hacer el puerto de tribugá todas las especies que hay allá las ballenas ya no podríamos ir a ver ballenas o sea el impacto ambiental es inmenso solamente porque le va a dar desarrollo económico al país es triste en la mitad tenemos a la a la tortuga morrocoi y al a nuestro colibrí pico espada que fotografía en el páramo el verjón entonces estas pues hay mil maneras iniciativas para poder mostrar todo eso en pro de la conservación entonces la fotografía como una ilustración un mensaje hablar de la historia todo eso creo que con esto culmino toda mi parte de charla de cómo la el rol de la fotografía en la conservación y pues les tengo un regalo como regalo decidí organizar seis fotografías en alta resolución para que las descarguen para que las usen si quieren imprimirlas como una postal como un cuadro si quieren usarlas en sus trabajos en fin o sea hay mil maneras de usar estas fotografías y son escogidas y que amo porque fueron en la Guajira entonces son unos cielos espectaculares para que las descarguen no sé si me ayuden a colocar el link aquí en el chat para que se registren y automáticamente se las descarga y le queden para su uso ahí pusieron el link ahí en en el chat entonces vayan regístrese tengo el link abierto hasta la medianoche entonces vayan descarguen las fotos admiren esa belleza úsenlas aquí están las fotografías son estas seis fotos de varios cielos en la alta Guajira en el Cabo de la Vela en Punta Gallinas cerca de Río Hacha entonces ese es uno como de de mis regalos por por haberme aguantado todas estas casi dos horas de charlas sobre fotografía conservación y pues aquí nos podríamos quedar nos podríamos quedar mucho tiempo pues también hablando de los hábitos que podemos cambiar que podemos mejorar hoy en día digamos consumir carne responsablemente poder reciclar las famosas botellitas de 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 amor que pues es meter el plástico en nuestras botellas para que hagan madera de plástico sustituir la madera natural por por esta iniciativa compostaje en casa o sea hay muchas maneras muchas muchas en que podemos contribuir si cerrar la llave mientras nos cepillamos hay muchas maneras no comprar una camiseta usarla diez días y salió la otra colección y voy y la compro porque es barato y es de una marca no se imaginan el daño que hay detrás de eso de la de la famosa ropa desechable entonces con esto culmino muchas gracias me siento contento de poder haber transmitido algo mínimo ojalá un cambio de conciencia mínimo si aquí están mis redes por si gustan seguirme en instagram en facebook twitter y pues algunos videos que estoy empezando a a subir a youtube si de mis procesos fotográficos de algunos lugares en los que he ido muchas gracias de veras que pues me encanta todo este tema espero que que hayan gozado que hayan aprendido y bueno si quieren participar gracias laura janina laura quien más quien más está por acá déjenme ver muchas gracias Angie Juan Felipe Franci Enric gracias a todos María Daniela Jorbi Sebastián o sea gracias de veras que esto era para ustedes y bueno tal vez un poco extenso pero pero es que este tema no es de una hora y es algo maravilloso así que gracias a todos si alguien quiere preguntar algo yo yo quisiera preguntar algo pero pero quisiera empezar como por agradecerte es una charla totalmente bonita hermosa y que se relacionó mucho con una charla que hace poco de dos periodistas muy reconocidos en Colombia y que curiosamente se relacionó mucho con el concepto que tienes pues con las fotografías que haces y pues de una vez la cuñita de que sigan el Instagram de Expedición Tribugada para que estén súper pendientes de lo que está sucediendo con esa problemática porque vas a seguir creo que estas páginas en las que uno puede hacer como difusión de información es súper importante para también colaborar y pues mi pregunta va dirigida a si en algún momento de cuando iniciaste la fotografía a nivel de conservación utilizaste como el concepto de de lo que era la psicología de los colores porque no sé si fue casualidad pero en muchas de tus fotografías como que se reflejaba ese concepto pero no sé si fue solo casualidad pues mira que bueno no creo en las casualidades sin embargo eso te lo va dando digamos que tu estilo tu 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 trabajo vas vas conociéndote a través del lente de lo que te gusta de lo que quieres mostrar de cómo percibes y pues bueno por ser diseñador obviamente también miro todo el tiempo el color yo todo lo veo en color si vieron toda mi presentación es color en mi instagram tengo yo creo que máximo 10 fotos a blanco y negro pero no es porque el blanco y negro no me guste sino porque pues es que vemos en color ¿sí? y defiendo mucho el color me encanta el color me fascina había un fotógrafo que se llamaba Ansel Damas era uno de los fotógrafos pioneros en la fotografía de paisajes americano de los primeros ni siquiera de esta era y él todo lo hacía en blanco y negro y a pesar de blanco y negro tú veías el color en sus fotografías entonces eso te lo va dando al estilo y vas creo que te vas perfeccionando a medida que fotografías fotografías y vas encontrando tu estilo pueda que sea una casualidad de que eso te va llevando a que tu trabajo tenga ese veas las fotos y digas ah esa la hizo tal persona ah esa es de tal fotógrafo porque ya ya es ese estilo y es algo complejo de lograr es algo bien difícil muchas gracias vale aquí me preguntan que cuáles son los parámetros éticos que debe seguir un fotógrafo de naturaleza wow pues hablemos de la ética y es pues primero una una de las cosas éticas que yo debo tener en cuenta es pues primero entender que el el medio que yo voy a fotografiar no me pertenece creo que eso es lo primero que yo que yo tengo si yo voy a fotografiar una montaña es es respetar la montaña dos es si yo llevo mis cosas para mi supervivencia que se vuelvan conmigo si no es ir a dejar la botella a dejar el plástico y si yo veo plástico ah es que los demás lo como dejan de basura no yo también puedo entonces recogerle la basura a los demás y bajarla no me quita absolutamente nada no se trata de decir pero es que la gente es cochina si es cochina pero yo no entonces yo ayudo a que a que eso se mejore creo que otra de las las éticas es es poder retratar lo que tú ves de la manera real un ejemplo no es que te digo yo de pronto coger la montaña y y quitarle el cielo porque quedó gris y ponerle otro cielo espectacular que viene otra foto y hacer un montaje eso no porque no estás mostrando naturaleza estás mostrando algo que se llama fine art que es válido como técnica fotográfica pero para mostrar naturaleza y conservación no entonces creo que esa es una de las partes claras hay muchos fotógrafos conservacionistas que hablan de lo que es el el la conservación fotográfica y es la foto tal cual como sale tal cual la muestro si puede ser pero en algunos puntos también necesitamos potenciar color potenciar texturas potenciar esa esa atmósfera que que da que yo digo wow es que así lo viví así lo quiero transmitir entonces son muchas muchos códigos éticos pero uno de los de los códigos es respetar los lugares a donde vas fotografiarlos tal cual como son pues yo procuro siempre pedir permiso así sea en silencio no no soy de los del ritual y no simplemente dentro de mí pido permiso para entrar a ese lugar agradezco cuido preservo ayudo limpio si veo un papel lo llevo es increíble colgarse una bolsita en la en la en la morrala y cada vez que yo veo un papel lo voy metiendo 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 y en algún momento veo un cesto propio para eso y lo boto entonces creo que esos son como los los parámetros que yo podría decir ¿qué tan necesario ha sido en tu experiencia fotográfica el conocimiento científico? sí en algún punto no es que tengas que estudiar no es que tengas que que empaparte el tema científico porque pues no te no te compete porque pues yo soy diseñador gráfico pero sí en algún punto esta este mismo paso te va llevando a que conozcas independientemente de seas la carrera que seas créeme que aprendes aprendes porque empiezas a rodearte del biólogo del conservacionista de la persona que sabe de alguien que te dio el tip de alguien que comentó tu foto o si ves una especie que 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 agrada mucho investigas y aprendes por lo menos como los frailejones entonces entender cuáles son las especies que hay aquí en Chingaza las que están en el páramo setal las que vamos a sembrar el espeletia grandiflora el espeletia alopeci ¿sí? ¿cuál es la comida del oso andino? y vamos a conocer lo que es la puya la puya de para las estrellitas de páramo todo eso es es necesario pero pues no se trata de aprender todo porque pues entonces tendrías que estudiar biología ¿sí? pero sí de lo que puedas aportar es válido es válido pero no creo que sea necesario yo no puedo no le veo la necesidad de pronto de tomarle una foto tal vez a un a uno de los felinos que tenemos acá en Colombia si no me acuerdo un nombre para poderlo ayudar y tomar la foto y decir vea lo están maltratando es un animalito que viene tal lado habrá alguien que diga no ese es un tal 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 ok es válido pero a mí me interesa es que hombre salvémoslo ¿sí? entonces creo que el conocimiento científico de cierta manera sirve pero necesario no no sé si alguien más tenga preguntas tengo una pregunta y es respecto a en tu experiencia como fotógrafo de la naturaleza ¿has evidenciado de pronto algún impacto que tenga la fotografía en el proceso de conservación? impacto bueno pues algo como impacto a ver déjame recordar déjame recordar no hasta el momento creo que no he tenido la 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 oportunidad de poder presenciar algún algo así de pronto que que con la fotografía tenga un impacto en algún episodio concreto no hasta el momento no eso es algo eso es algo que pues digamos es un tema complejo porque pues primero necesitas ir a ir a muchos lugares para para poder digamos ver qué es lo que vas a ayudar con la fotografía ¿sí? pues obviamente eso implica implica ¿qué? implica gastos implica pues logística un montón de cosas pero pues hasta el momento no sin embargo sin embargo sí sí he logrado que tal vez mis fotos han hecho eco con algunas de las cosas que yo he tomado ¿sí? como por ejemplo el páramo el verjón mucha gente no lo conocía ha aprendido como a a entender por qué ese páramo es importante como las especies que yo estoy retratando ¿sí? los paisajes de la guajira entender digamos que no puse una foto acá pero hay una foto de una playa súper linda en la guajira y es una foto que yo que me gusta no sé por qué no la puse y es poder decir vean esta foto es súper linda pero cuando yo la estaba tomando el olor era insoportable porque no entiendo no entiendo por qué llevar un bebé de pañales a la alta guajira donde no hay agua potable cambiarlo y dejar el pañal ahí a un lado de una roca o sea es esa foto que pues no se ve pero pues retratar un pañal en una playa no pero es poder decir vea o sea la foto ahí pero estar ahí es otro cuento entonces creo que pues por el momento todavía no he tenido la fortuna de fotografer algo así además que pues si nos remitimos digamos a Pirri que hace poco salió de una depresión pues por todo lo que él ha visto de lo que ha confrontado con su fotografía con sus viajes entonces es un tema que aún aún me da me da miedo me da cierto susto tener que chocarme con cosas si aún así he visto cosas fuertes presenciarlas creo que no sé si aún no estoy preparado para eso dale muchas gracias igual creo que la labor que haces es muy bonita así no hayas evidenciado esto en tu experiencia creo que el simple hecho de capturar ese momento y compartirlo con la gente hace que que se haga ese eco que tú dices entonces te agradezco mucho por la charla te agradezco por te agradecemos por aceptar la invitación y por compartirnos este trabajo tan bonito no sé si alguien más tengo una pregunta gracias a ustedes sí pues ahí nos estaremos viendo espero que me sigan en redes ahí publico muchos trabajos voy a sacar unas clases de fotografía de naturaleza gratuitas para que aprendamos cómo conservar cómo de pronto tomar una foto con el celular entonces pues para que me sigan lo mismo la fundación para las iniciativas que estamos sacando y bueno yo creo que con esto culminamos muchas gracias a todos y pues espero que en un futuro hagamos la la charla con la fundación sería lindo poder hablar de muchas de las cosas que estamos logrando y de las proyecciones que tenemos así que pues buenas noches a todos muchísimas muchísimas gracias y qué bonita oportunidad muchas gracias muchas gracias a ti vale buenas noches a todos me despido que estén muy bien gracias gracias enric sebastián de nuevo a todos que estén muy bien hasta luego hasta luego muchas gracias vale que estés bien chao que estés bien